Ya empecé con una pre-base de sombras y he usado la Paintbook de MAC en Soft Ochre. Así que voy a empezar con la paleta Holy Grail de Violet Boss y voy a agarrar el color llamado Brownie Points, que es solo un marrón, un toque oscuro. Y lo voy a agarrar con una brocha que usas para el delineador y voy a encontrar donde está el pliegue de mi cuenca. Ven como cuando trato de cerrar mi ojo hay un pliegue y ese pliegue vamos a hacer una línea encima de ese pliegue. ¿Ven qué estoy haciendo ahorita? Voy a cobrar un poco. Y después que tenemos esa línea, queremos agarrar una brocha difuminadora. Ahora esta es mi copia de la 2017 de MAC y voy a agarrar el color Bestie o cualquier color de transición dependiendo de las sombras que usen. Y voy a difuminar la cuenca. Una vez que tienes eso vas a querer agarrar una brocha un poco más precisa y agarrar unos tonos más oscuros. Yo voy a agarrar Are You Kitting Me? Y voy a difuminarlo un poco más metido en la cuenca. Si eres como yo y no tienes mucho espacio entre tu cuenca y el hueso de tu ceja cuando has difuminado, no te preocupes, vamos a arreglar eso en un ratito. Voy a agarrar una brocha, incluso más pequeña, y voy a agarrar el color Wine and Dine, que es un rojo que le va a dar un poco más de color a la cuenca. Y lo vamos a poner ahí integrándolo. Por último voy a agarrar una brocha que usaría para delineador, pero la voy a usar para definir ese cut crease que tenemos aquí. Así que voy a agarrar el color más oscuro de la paleta que se llama Teddy Bear. Y voy a marcar en el mismo lugar que puse el color marrón al inicio, como que cortando esa línea. Y para definirla un poco más voy a agarrar la brocha esta que usé al inicio y voy a agarrar Brownie Points y Teddy Bear y voy a cortar de verdad ese cut crease. Si en verdad quieres que esté súper, 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 súper afilado, por así decirlo, puedes agarrar un poco de tu prebase de sombras y una brocha más chiquita y simplemente... Me parece que ahí está bien, así que lo voy a ver por ahí. Y aquí en el hueso de la ceja que ya casi no se ve, voy a poner este color mate que se llama Frank Zalate. Así que ahora en el espacio que ha quedado, que debería ser el párpado móvil, vamos a agarrar el color Cool Beans como que nos va a servir de una base porque voy a poner glitter. Sé que en la foto original no puse glitter porque lo quiero hacer hoy, así que lo voy a hacer. Voy a poner Cool Beans como una base, por si se cae el glitter. Voy a poner este glitter que compré el otro día porque dije no puedo seguir usando escarcha cualquiera. Y voy a comprar un glitter cosmético, así que este es de Femme Couture, es el eye drama en Rock'n'Rose. Me gusta porque es como que un delineador, así que no necesito poner una base para que se tegue bien. Así que voy a agarrarlo, no está, la verdad bastante, voy a agarrarlo y lo voy a poner encima de Cool Beans. Y esto tarda un toque en secar, así que traten de no cerrar los ojos que se va a arruinar todo. Para la parte de abajo voy a agarrar One Line, ese color rojo de nuevo con una brocha chiquitita y le voy a difuminar. Para la parte más interna, para esta parte de acá, voy a agarrar el color Crystal que es... No sé cómo explicarlo, es como un blanco pero que tiene reflejos y me encanta. Quito un poco más de acá en el lagrimal, voy a poner el color Toffee, que es el color más precioso que he visto en mi existencia. Para esculpear un poco el rostro voy a usar este Too Faced Chocolate Soleil Bronzer en el color Medium Deep. Y para darle un poco más de calidez al rostro voy a usar este Pop Beauty Sun Kiss Bronzer en el color Secret Sunshine. Este es un bronzer con un poco de brillo, pero ustedes saben que es hermoso. Y para rubor slash un toque de iluminador voy a poner el rubor de MAC en Well Dressed, así es un acabado satinado y puedo decir que estoy un poco muy obsesionada con este rubor. Para el iluminador no se me captó en cámara, pero usé All But There's The MAC y es increíble. Bueno, para labios voy a usar primero este iluminador de NYX en el color Maw. Y encima voy a usar este liquid lipstick de LA Splash en el color Innocent Big Scent, que es simplemente un nude. ¡Suscríbete al canal!